¿Qué tal mis amigos emprendedores y emprendedoras? Espero que estén todos muy bien, con muchas ganas, con muchos ánimos, con la mejor disposición de aprender, de ponerse creativos, sobre todo en estos tiempos cuando ya es necesario digitalizarse, para que pongan a correr con más fuerza sus negocios en Internet o sobre cómo hacer negocios en Internet. Por eso me interesa e insisto en traer este tipo de contenido porque yo sé que en estos momentos es necesario, necesario digitalizarse, ya no es una opción. Ya te he comentado antes que es súper importante que tu producto o servicio se encuentre en las redes sociales y no precisamente compartiéndolo desde tu perfil personal. Tienes que tener fanpage o página de empresa en las redes, ¿ok? Y es súper importante que tú estés posteando constantemente contenido de valor para estar en la mente de tus potenciales clientes. Pero el hecho de que tú estés posteando podría restarte tiempo si no lo haces de la forma correcta. Es por eso que en este videíto te voy a enseñar cómo puedes automatizar tus posts en las redes sociales de forma ilimitada y gratuita. Listo, empezamos. En este momento yo estoy en la plataforma de Creator Studio o Creator Studio. Si ustedes entran a business.facebook.com slash creator studio van a encontrarse en la interfaz de esta plataforma. Aquí se va a desplegar esta bandeja donde se puede ver distintas publicaciones que he hecho de mis fanpages. Pero si quiero ver tan solo una puedo desactivar el resto y ver solamente las que corresponden a la fanpage que he seleccionado. Pero bueno, en todo caso vamos a ver cómo cronogramar las publicaciones para Facebook y para Instagram. Como pueden ver, en esta parte está el ícono de Facebook y está el ícono de Instagram. Y cualquiera que yo vaya a activar, sobre ese voy a trabajar. En este momento voy a trabajar sobre la de Facebook, ¿ok? Y voy a ir donde dice crear publicación. Y aquí puedo hacer la publicación como si normalmente la hiciera desde mi fanpage. Voy a poner un texto. Voy a agregar mis hashtags. Y aquí tengo la opción de subir un video, compartir una foto, una encuesta, tal como lo hiciera desde la fanpage. Yo por el momento voy a trabajar con una foto. Listo. Si quiero, puedo agregar más fotos. Pero en este caso lo voy a hacer de forma muy sencilla por el ejemplo. Y voy a bajar hacia este botón y poner en la pestaña para que se desplieguen otras opciones. Yo pudiera publicar en este momento, pero la idea de este video es programarlo. Así que voy a poner en programar. Aquí me aparece un calendario y también la posibilidad de poner la hora que quiero que se haga público este post. Elijo la fecha, elijo la hora. Entonces ya se ha programado mi publicación. Si me voy aquí donde dice biblioteca de contenido, yo puedo ver todos los posts que están programados y también los que están publicados. Si voy a esta pestaña donde dice estado de publicación y despliego, puedo elegir solamente ver las que están programadas. Entonces aquí me aparece la foto, el contenido, el estado de la publicación y la fecha para la que se ha coordinado la programación. Como pueden ver, yo tengo aquí programada algunas publicaciones. Y así es como se vería si es que ustedes hacen lo mismo. Listo. En este momento ahora voy a trabajar con Instagram desde aquí mismo, el programa de Creator Studio. Pongo el ícono de Instagram. Listo. Ahora estoy en la interfaz para Instagram. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner crear publicación y puedo programar para el feed de Instagram o también videos para IGTV. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo sencillo con una foto para Instagram. Aquí me aparecen las cuentas de Instagram que están asociadas a mi Creator Studio y voy a seleccionar con la que voy a trabajar. Coloco el texto. Voy donde dice agregar contenido. Puedo subir desde mi máquina donde dice de los archivos subidos o puedo hacerlo desde una página de Facebook. Pero como yo ya he trabajado con Canva el diseño de algunos posts y los he descargado a mi máquina para tenerlos listos. Entonces voy a seleccionar y voy al mismo botón que les indiqué anteriormente y pongo programar. Me aparece el calendario para elegir la fecha en que quiero hacer la publicación y la hora. ¿Listo? Y pongo programar. Aquí está el que acabo de programar. ¿De acuerdo? Y hay otros posts que yo ya tengo hechos para el mes donde he seleccionado un post por día a una hora donde yo considero que podrían verme mis potenciales clientes. ¿Listo? Entonces así podemos hacer publicaciones ilimitadas desde Creator Studio manejando la cuenta de Instagram y manejando la cuenta de Facebook. Ahora vamos a hacer la automatización de nuestros posts para la plataforma LinkedIn o LinkedIn. LinkedIn no nos permite hacerlo desde la misma red social por lo que necesitamos un intermediario. Un software que nos ayude a hacer la automatización. Hay varios en el mercado. Algunos son gratis. Ustedes nada más pueden poner en Google automatización de posts y ahí les va a aparecer. El que yo les voy a enseñar en este momento se llama HotSuite. Ustedes pueden crear una cuenta gratuita. Pueden googlear HotSuite cuenta gratuita para que les dé el link que será como esto. ¿Ven? Hay una cuenta gratuita donde ustedes pueden manejar 3 perfiles sociales, cronogramar 30 posts y manejarlo solamente un usuario. Y también hay una cuenta de prueba gratuita por 30 días con 10 perfiles sociales. La programación es ilimitada. La pueden poner cuantos posts quieran de forma ilimitada y solamente lo puede usar un usuario. ¿Ok? Yo he abierto una cuenta gratuita solamente para utilizar mi cuenta de LinkedIn y programar 30 posts. Así que voy a iniciar sesión en este momento. Listo. Ya estamos en la interfaz de HotSuite. Me aparece esta columna porque yo ya he vinculado mi cuenta de LinkedIn con HotSuite para poder hacer mis posts. Ustedes pueden añadir una columna adicional donde pueden ver, por ejemplo, las publicaciones que están programadas. Ven, este es el próximo post que está por salir en mi cuenta de empresa en LinkedIn y el que le va a seguir y así sucesivamente. Aunque, si es que yo me voy aquí donde dice Editor, puedo encontrar un calendario donde puedo ver mis posts programados con hora y fecha. ¿Lo ven? Ahora, voy a hacer un post más. Voy a este botón verde donde dice Nueva Publicación. Elijo aquí la red social con la que voy a trabajar. Yo voy a trabajar con LinkedIn. En esta parte voy a agregar mi texto y los hashtags. Aquí puedo subir una foto o en este lado puedo subir una foto del banco de imágenes que me proporciona HotSuite. Como tengo mis propias fotos, voy a subirla desde mi ordenador. Y en este lado me aparece una vista previa de la publicación. ¿De acuerdo? Ahora, me iré donde dice Programar para más tarde y voy a elegir la fecha y aquí puedo elegir la hora. Y me voy al botón verde donde dice Programar. Ahora ven que se añadió un nuevo post al calendario y así harán sucesivamente con otras imágenes o otros videos que ustedes quieran trabajar. Espero que este contenido te haya resultado muy útil. Puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que estés actualizado de cada contenido para emprendedores que estoy subiendo. También en cada video y en la cajita de información estoy dejando links para que puedas aprender a crear tu propio negocio digital. Hay links para que puedas hacer más negocios o para que aprendas todas las herramientas de marketing digital que te ayudarán a llevar tu negocio a un nivel mucho mejor. Ya sabes que te quiero muchísimo y te deseo éxitos en todo lo que emprendas. Te mando un besito y nos vemos en el siguiente videíto.